Hola amigos, en esta ocasión me van a acompañar a participar en un cortometraje. Sí, escucharon bien, nos vamos de rodaje. Esto se va a poner muy interesante, así es de que acompáñame. Primero que nada quiero contarles que este es un equipo independiente. Aquí estamos participando tres de los miembros del Comité de Cine de Ensenada, además de alumnos de la carrera de cinematografía. Ahora, estamos preparando un cortometraje que se llama Fantasía Onírica, que está bajo la dirección de Galef Triana y la producción de Charlie Cruz, a quienes les mando un abrazote, un saludote a donde estén. Lo que vamos a ver ahora son momentos previos a la grabación. Ya saben, el momento del nervio está a tope en estos instantes. Y bueno, se están haciendo las últimas pruebas de luz, las últimas pruebas de cámara, de sonido. Los actores, como estamos viendo aquí a Felipe, saludos Felipe. Él está concentrado y demás. Pero bueno, les voy a mostrar ahorita cómo resolvimos la parte del sonido, ya que tuvieron que ponerme este aparatito, que es el receptor inalámbrico del micrófono, llamado Lavalier, que es el que utilizamos los actores. Y me lo pegaron ahí en la pierna para que no se notara. Y bueno, fue muy funcional. Aquí estamos viendo a la actriz que la están maquillando y al resto de los compañeros poniéndose de acuerdo. Ok, si nos vamos a personalmente, no, 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 por favor, estemos prevenidos. Bien, limpitos. Ay, Miguel, ya te voy a sacar a dormir con los ojos y con los puestos. Ahora lo que estamos viendo es una escena ahí mismo en la recámara, pero en otro momento. Es decir, en otro momento de la historia. Y por eso están acondicionando la recámara. De hecho, les voy a hacer un pequeño spoiler. Es un sueño lo que están recreando. Ok, saludos al chico del audio que se tuvo que acostar en el piso para no salir en la toma. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a Liliana Moreno TV en YouTube, ya que ahí comparto detrás de cámaras en mi trabajo en cine, teatro, televisión, entrevistas, conciertos y mucho más. Recuerda, Liliana Moreno TV, esta es la serie Backstage con Lili. Aprovecho para agradecer a las personas que se han suscrito al canal y a ti por suscribirte también. ¡Bien! ¡Gracias producción! ¡Salgamos! ¡Nos vemos a filmar! ¡Venga! ¡Qué gran decisión, Tlali! ¡Hemos tenido mucha bronca con esos trumones! ¡Salgamos, por favor! ¡Por favor, a primera posición! ¡Y está la cámara grabando! ¡Está la claqueta! ¡Corre el sonido! ¡Atentos! ¡Tántalo, por favor! ¡Aguro uno! ¡Escena 6.1! ¡Toma dos! ¡Set! ¡Set! ¡Acción! ¡Eh! ¡Para, para, para, para! ¡Set! ¡Ya! ¡Estás en el equipo! ¡Set! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Mam! ¿Qué pasa? No, 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 nada más vine a decirte que ya está lista la panera. Este, ando buscando mis pastillas para dormir y no va a ser... No, 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 no está. ¿No? No. Bueno, entonces espero ya para... Ok, vale. ...hace hamburguesas. Ok, gracias. Vale. Y después de varios días de rodaje y de superar todos los obstáculos que se presentaron, se logró el objetivo, que fue terminar el corto. Más adelante les daré información de cuándo se estrena y demás. Un saludo a todos mis compañeros quienes participaron en él. Y bueno, aquí los voy a dejar con algunas fotos del recuerdo, del muy bonito recuerdo de haber estado en Fantasía Onírica. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los espero en un próximo video. Sigan disfrutando de la vida. Nos vemos la próxima. Chao, chao.